Y nosotros retomamos también la información respecto a la herida de bala que habría recibido Constanza Matos, Constanza Matos, que aparece precisamente en la foto que nosotros estamos presentando en pantalla. Ella, en verdad, es pareja de Rómulo León Alegría, pero, ahí la podemos ver en pantalla, pero le dice que habría recibido el balazo de parte de, en el muslo izquierdo, en su pierna, de parte de Rómulo León Romero, el hijo de Rómulo León Alegría. Nos informan incluso que él habría acudido a la clínica Good Hope a visitarla y para saber en qué situación se encuentra. Nos informan también que ella ya se encuentra fuera de peligro, pero, por supuesto, tendrán que los médicos ver el tema de la bala instalada en el muslo izquierdo de su pierna. Nosotros, por supuesto, seguiremos con más información aquí en el programa. Hacemos una pausa y ya regresamos.